hola chicos cómo están el día de hoy les quiero mostrar algunos precios de los que podemos encontrar el costo de la comida el costo de la canasta básica acá en la capital ya que debido a la inflación todo ha subido pero realmente quiero saber y que me acompañes realmente es tan caro como dicen vale la pena vivir en chile el 2023 vamos sí amigos estamos en el supermercado y vinimos a buscar el carrito para hacer una compra de una semana pp nos encontramos una hermosa zona donde estamos ubicados al frente está el parque antiguo parque se llama parque intercomunal ahora se llama parque padre urtado parque padre urtado ya chicos nos encontramos en un supermercado es el yumbo donde se dice que este supermercado es un poco más caro que los otros pero de todas formas quise venir para acá para mostrarles la variedad de productos que pueden encontrar en este supermercado y además los precios que también se pueden encontrar acá y ahí ustedes me pueden ir comentando qué artículo está más barato en otro o si este realmente es más caro o díganme ustedes si de lo que hay acá encuentran en sus países y ese tipo de cosas bueno hoy día no es que les quiera mostrar una canasta básica totalmente completa sino que yo voy a comprar algunas cosas que me estoy necesitando en este minuto para mi próxima semana que son cosas móviles como para el desayuno para comprar un poco de verduras a ver qué tal los precios acá es la idea de este ejercicio para que me acompañen a ver qué onda vamos ya chicos ya llegamos al super ya entramos al supermercado realmente no sé si nos van a decir que nos vayamos porque estamos grabando ya que obviamente en algunos recintos no se puede grabar pero no importa vamos a estar acá le queremos mostrar lo máximo que podemos para que veamos los precios este 2023 son las 9 y media de la mañana y yo ya tomé mi desayuno es decir ya no voy a tener esas compras por impulso que pasas por un pasillo y te quieres llevar todo porque todo te apetece o sea acá no vamos a comprar lo justo y necesario bueno hoy día yo no hice lista porque soy un poco desordenada pero eso no importa porque todo lo que me falta lo tengo acá así que lo vamos a ir viendo siendo ya como las 9 y media de la mañana este supermercado está súper bien así que aquí le vamos a ir mostrando ya por donde partimos adri por donde tú quieras no sé cuál es la lista no la lista la tengo en mi mente y lo primero que voy a hacer es como comprar como yogur y leche y esas cosas que estoy necesitando vamos sería como lácteos eso lácteos este es el chiquitín que son súper buenos a mí generalmente esto me encanta pero tampoco es que los consuma a menudo pero cuando niñas y los consumía harto un chiquitín es un yogur mucho más espeso del yogur griego o sea cómo puede subir un tanto o sea 529 pesos sólo un yogur o sea saca la cuenta si te llevas 6 o si te llevas 8 no sé no encuentro que está tan económico por ejemplo acá tenemos otro que es el yogur natural 415 pesos y hay una ley de que todos los productos tienen que venir señalizados con estas etiquetas negras que te avisan qué es lo que es por ejemplo este es alto en azúcar es alto en grasas saturadas y alto en calorías por ejemplo lo que pasa acá con manjarate pero hoy día se encuentra en descuento porque imagínense el precio original es 649 un manjarate de 80 gramos pero hoy día te lo puedes llevar por 460 bueno la mantequilla yo ocupo la mantequilla real esa con grasa con con sal realmente una mantequilla acá está 2500 pero vamos a llevarnos un pote mantequilla con sal acá llegamos a la sección favorita de adri miren cállense la sección de helados que tiene este supermercado tiene un pasillo lleno de helado de distintas variedades de distintas formas más premium un artesanal clásico no clásico pero por ejemplo este heladito que es de una cafetería super clásica acá cállense esto cuánto es 800 ml por siete mil 399 pesos yo lo encuentro un poco caro tenemos los heladitos acá que son más de yogur a 6 mil 499 oye y eso que es temporada estamos entrando temporada de invierno que es decir no es una temporada alta este es un helado importado creo que también es rico pero está a 8 mil 299 todos estos gramos son cuánto esto es 330 no a no caché a 415 gramos realmente poco hay estos son mis preferidos siempre compro estos porque lo encuentro que son buenos de sabor son un poco más artesanales y el precio no es que se escape tanto en cuanto en cuanto al resto y viene un litro de helado por 5 mil 700 chicos cuando pensé que todo se había acabado de los helados estaba muy equivocada adri yo les comentaba que acá hay un pasillo entero de helados y cuando pensé que ya no había más helados que me encuentro por acá más helados pero acá hay otra versión son de paleta hay una versión completa de paletas pero tiene los mismos que tienes por ejemplo del litro no tiene en paleta versión paleta para que puedas hacer tus cumpleaños visitas hay harta variedad le dijiste a la gente que había variedades mucha variedad mucha variedad en el haba ya tiene los de litro para familiar y aquí tienen los individuales en paleta así que tiene la opción completa toda larga aquí de paletas tiene de todo mira los ánimos está bueno a cuánto esto 5 mil pesos 5 lucas pero vienen 5 unidades acá tienen en este manjar que sólo como los chocos los mini 5 tenía 5 5 lucas o sea 5 mil pesos como 5 dólares pero miren todo esto de allá todo esto 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 son puras puros helados de hecho ahí dice helados miren estos helados son los clásicos este helado cuando niños nosotros hubiéramos sido felices felices con este no hay distintas versiones de helados de centella oye nos sacaron antes hoy por qué no sacaron antes los centellas les dijiste que éramos nosotros fanáticos los centellas somos fanáticos porque estos helados costaban 100 pesitos en su época 100 pesos era el helado confiable de agua ya chicos las leches yo tomo leche realmente le pongo al café así que me sirve hasta 1.089 pesos pero realmente siempre llevo la que está más económica por ejemplo ahora la que está más económica es la lonco leche a 1049 así que me voy a llevar una de estas porque además dice algo muy importante que está envasada en los horno y acá más leche de chocolate creo que los chilenos somos fanáticos del chocolate y del manjar por ejemplo chocolate blanco la leche está dos mil ocho cincuenta el pack de seis cuál era tu leche preferida chocolate frutilla no tengo leche con milo leche con milo yo tomaba litros y litros de leche cuando era chico era pero loco de agarrar tarro de milo me lo comía a cucharadas guau toda una experiencia ya bueno si yo quiero preparar monos panqueques con manjar tendría que comprar obviamente un manjar un dulce de leche veamos cuál es el precio al día de hoy de un kilo de manjar que está a tres mil cuatro cuarenta y nueve este para mí es mi favorito siempre compro este y la receta es buena es más que no ser más aguadita más cremosa no es tan queso como el columna como este depote que viene acá está dos mil 79 pero es como como un queso a mí no me gusta es muy espeso los huevos chiquillos los huevos ahora último los huevos están también siendo un alimento muy necesario y el precio se ha disparado ahora más porque tenemos un problemita que es la gripe aviar y eso quiere decir que los huevos van a subir de precio triste que te peguen al precio de los huevos duele mucho en la economía chilena mira huevos de gallina libre no sé si en sus países también los venden así cuatro mil 299 son más grandes son más caros porque se supone que son de las gallinas felices qué quiere decir esto que en las gallinas no sufren cuando están ahí poniendo sus huevitos en los criaderos como en otros lados que tratan muy mal a las gallinas se supone que ellas comen cosas más orgánicas están en un campo libres y bueno por eso también encarece el producto final ya chicos llegamos al a las verduras y lo primero que me encuentro que la palta está cuatro mil 490 esta manita falta aguacate abocados están súper duras pero maduran en la casa y están duras y están chiquititas cada vez se achican más las faltas se achican más pero cuesta más caro tiene una variedad de palta no pero cállate esta palta mira tremenda palto está mira me mando alto bueno esto yo creo que pesa un kilo 4.690 pero ya tenía la famosa jaz por allá esta es otra palta la palta jaz que está está súper cara en la palta jaz hasta dónde cuántas faltas me llevo por 5.990 2 me pesarán un kilo o 3 me pesarán un kilo o sea no definitivamente chiquillo hoy día definitivamente hoy día no voy a comprar falta porque realmente está demasiado cara para mí y cuando las cosas están caras yo simplemente no las compro paso y me gustan los membrillos a mil 990 no creo que podría llegar unos membrillos hoy el mango también es súper buena fruta esta fruta del paraíso miren qué rara bueno y la infaltables piña a 2.390 no es que hayan subido tanto de precio obviamente si está más cara que hace un año pero yo creo que al día de hoy todavía conviene comprar piña vamos a llevarnos esta piña tenemos la coliflor claro porque está antes venían envueltas en un plástico y yo creo para que duren más pero ahora le sacaron ese plástico y ya las venden así todo por el medio ambiente de todas formas yo quiero destacar la amplia variedad de productos que hay acá porque por ejemplo llegamos a la parte de la frutilla de la fruta la verdura y me encuentro por ejemplo con tres tipos de manzana por allá hay como cuatro de papas por allá tenemos la parte de los pescados atrás de nosotros encuentra una gran variedad de productos y el gran surtido en chile por lo menos si vas al supermercado te va a encontrar de todo en chile caro pero bueno tenemos el pepino a 2006 89 un kilo cuánto te durará el plátano verde yo no sé cocinar nada con plátano verde así que pasó pero este el plátano pero este nuestro plátano que ya está en el regalo de este infaltable este infaltable nuestra mesa comer plátano es un alimento que nosotros lo ocupamos a menudo y todos los días las papas estas son como las papas chilota mix de papas producto chileno hoy chiquillos si ustedes vienen para acá traten de cocinarse algo con estas papitas que realmente son exquisitas cebolla cebolla morada cebolla 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 papa todas las cebollas que te encontré aquí tenéis todas las cebollas cebolla mira cebolla media rosada cebolla más morada cebolla blanca te digo aquí hay mucha y mire tenemos también tenemos hierbas como brotes oh bacán ese es un ají claro es diferente a la feria porque tiene una presentación te limpian todos los días la verdura otra vez vamos a ir a la feria chiquilla mostrarle cómo es la presentación es diferente claramente pero claro acá tenéis la presentación antes de limpiarlo es por ejemplo mira el zapallo el zapallo te lo envuelven te lo envuelven guau cuánto vale esa maravilla 1790 partiendo no sé si será por peso no parece que todos estos trozos están a mil si mire lo que me encontré chiquillos una chinita en la lechuga miren y está viva o increíble siempre me encuentro con chinitas bueno acá es donde algunas verduras siguen envasadas en plásticos que es lo que yo siento que el jumbo quiere dejar porque cada vez dice libre de plástico libre de plástico donde está libre de plástico bueno ahí hay con plástico y allá hay sin plástico tenis plástico 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 que todo envuelto en plástico dar esto el espacio diseñado exclusivamente para atender las compras online entonces si tú quieres venir y trabajar o delivery de supermercados de la casa tiene viste está súper bien sí bueno ahí estoy viendo como alguna gente que trabaja en las aplicaciones le diseñaron un espacio para ello lo encuentro súper bueno porque así se hace mucho más rápido su trabajo también y acá estamos en la despensa de los aceites de oliva acá hay algunos productos que pueden encontrar un aceite a 5.199 este otro aceite de un litro a 8.499 seguimos con el aceite de oliva banquete 5.669 no han no han bajado mucho de precio este sigue a 3.799 el chef o sea bajaron un poquito pero realmente de todas formas siguen caro tenemos el otro que es marca propia de jumbo el kochínan ko el cocinanko 3799 igual les podría ser una opción el natura 3000 o sea cuatro luquitas de este aceite y así chicos la verdad no ha bajado mucho el precio de los aceites Ya, llegamos a los arroces Está a 1.288 el kilo de arroz Por acá tenemos otro tipo de arroz de la marca propia 1.199, un poquito más barato Más o menos esos son los precios actualizados al 2023 Y al tema de las pastas Que también acá en Chile somos fanáticos de las pastas 2.199 el fettuccine Caracoles, 1.159 de esta marca A 2.799 los palmitos Cusin Anko 2 por 2.299, hoy esto es tan bueno Siempre compramos esto para hacer hummus Piñones y veamos a las latas de atún Que también son súper clásicas acá Todo esto de atún tenemos Este sí que subió de precio Lomito Banca 1.799 en oferta 2 por 2.199 Y el o tuna 1.004 Esta piola Ya este sector es de las cereales De las leches en polvo Todos los cereales con azúcar Sin azúcar Con frutos Sin frutos Avena A 1.749 Instantáneo Hola 2.559 Esto Muy poquito Pero también están en las versiones De bolsa Un poco más económico 2.589 Vale la pena De todas formas Están en oferta Con un 30% de descuento Y aquí un formato más chiquitito A 1.889 Con 250 gramos Ya encontramos una súper oferta Acá en el Jumbo A 2.799 Esta es la súper oferta El formato de Nescafé De 125 Este 125 gramos Hoy día está a 2.799 Así que aproveché de llevar uno Y acá tienen otra oferta El café Monterrey Que está a 2.699 Después siguen los cafés más caros A 6.000 pesos 6.169 Jacob 10 lucas Guau 10.000 pesos Un terrote de café ¿Cuántos gramos son? Sí Este café es súper rico Está a 9.090 pesos Este formato Mira esta versión de Coffee Marley Que tienes Tú aquí vienes Con tu envase Para que traigas tu envase Reutilizable Te lo llevas a Granel Claro Buena y bien Bien ahí Coffee Marley Buena idea Acá llegamos al pasillo más exclusivo De la cadena El papel higiénico Más conocido como Confort Acá en Chile se puede conocer como Confort Mira este no está tan caro Papel higiénico familiar Cinco lucas Cinco lucas Todo este rollote de Confort Cinco lucas Está bueno Pero son pocos metros 22 metros nomás Chicos ¿En cuántos metros llevan? Porque puede ser en los metrajes Pero bueno ¿Cuántos son estos? No Estos son más 25 25 metros Por tres quinientos estará bien Está bien Lo llevamos chicos Sí yo quería contar a los chiquillos Que una vez hubo la colusión del Confort Donde tuvo que el Estado devolver siete mil pesos A cada chileno Hasta yo recibí en mi cuenta Ruth La devolución del Confort Que fueron siete mil pesos Porque saben lo que hicieron estos desgraciados Todos se pusieron de acuerdo Para poner el mismo precio a su producto Todas las empresas que venden papel higiénico lo hicieron Y eso es poco ético Así que nos tuvieron que devolver siete lucas a cada chileno De las cosas internacionales Ya sea chocolate, comidita, galletas Puras cosas por ejemplo traídas de los Estados Unidos De Francia, de Alemania Lo importante es que acá igual van a encontrar esos productos Muy bacanes Muy chidas para el té A ver, estos, mira Uy, este sí que es un formato de ketchup Que a mí me agrada No, ¿por qué hacen las cosas tan chicas en Chile? Lo que me he dado cuenta Porque la mayoría de las cositas son de este tamaño Todo chiquitito Pero bueno, esto Llegamos al piso de los extranjeros Y nos encontramos con este tremendo ketchupzote Cinco mil siete Vayan al pasillo Sí, hoy está bueno Ah, no, me encanta Miren, este es el clásico mostaza americana I love you I love you Mira, esto es como de Alemania Ah, mostaza medio fuerte Miren, mostaza medio fuerte Y esto está hecho en Alemania Dressing de César Dressing dulce Dressing picante Y así Hay harta variedad Muchas opciones ¿Cómo te fue? Bien Compré salsa Pille salsa Y queso rallado Y queso rallado que estaba en oferta Bien ¿Verduras? Y algunas cosas para la semana En total Me salió 29.085 pesos Es decir Casi 30 lucas chilenas Conclusiones Si el sueldo Hoy día está en 410.000 pesos Compré un par de cositas Me salió 30 lucas Yo encuentro que El sueldo mínimo Realmente en Chile No da para vivir Tienes que Vivir con alguien más Para que te pueda Rendir más tu dinero Pero en general Así está la cosa Está todo Súper caro Por las nubes La inflación está por las nubes Y eso Sin contar El costo de Algún departamento Algún alojamiento Donde puedas vivir Así que Hay que ponerle ojo a eso ¿Deberíamos Seguir pagando y pagando Sin decir nada? No lo sé Bueno Cuéntame en tu país Qué tal está la inflación O qué tal están los precios Desde acá Desde Santiago de Chile Si te gustó este video No olvides Darle like Suscríbete A nuestro canal Bacán viajar Y también Suscríbete En nuestras redes sociales Bye ¿Qué tal estáis en mi? No olvides Un Minas Un Minas